¡Oh, yo! Por miedo a contraer COVID-19, por ser policías activos o por simple desinterés. Sin embargo, si rechazas la oportunidad de formar parte del proceso electoral, no pasa nada. No hay ninguna sanción ni ninguna consecuencia legal. El INE tiene la obligación de buscar y reemplazar tu puesto. Para las próximas elecciones del 6 de junio se necesitan 18 personas por casilla, 9 suplentes y 9 titulares. Para el Grupo Contrapunto, Jonathan Estrada. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales como Cancún Channel y en nuestra página web www.contrapuntanoticias.com